Y siempre en tu corazón, sigue la historia musical, este es tu grupo, Latino Ranchero. 24 horas, puede ser una vida cuando dos se aman, como ayer nosotros, con amor intenso. Sin dejarnos nada, te bastaron tan solo una o dos miradas, para darte cuenta, que mi ser entero, te necesitaba. Y como ángel al cielo, me llevaste a casa, tú cerraste por dentro, yo te hablaba y te hablaba. Y mientras tú desnudabas tu cuerpo, iba yo desnudando mi alma, tú dejando tu ropa en el suelo, yo mis ansias al pie de la cama. Y de pronto apagaste mi voz, con un beso de fuego en mis labios, diciendo que te amo, te amo. 24 horas, empapando mis labios en tu piel mojada. Yo abrazándome fuerte, a tu blanca espalda, tú dejando tu huella, en mi pecho marcada. Y mientras tú desnudabas tu cuerpo, iba yo desnudando mi alma, tú dejando tu ropa en el suelo, yo mis ansias al pie de la cama. Y de pronto apagaste mi voz, con un beso de fuego en mis labios, diciendo que te amo, te amo. Y de pronto apagaste mi voz, con un beso de fuego en mis labios, diciendo que te amo, te amo. Y de pronto apagaste mi voz, con un beso de fuego en mis labios, diciendo que te amo.